Continuamos en Noticiero 9 al mediodía y vamos a continuar desarrollando esta tragedia que conmociona a toda la provincia del Chaco y en particular a la localidad de Margarita Belén. Este siniestro vial, un conductor que arrolló a varias personas y tres han perdido la vida. Estamos en comunicación de videollamada con el Dr. Justo Mencía. El doctor es el abogado defensor de Matías Gallardo, el conductor de este vehículo. Dr. Mencía, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes a usted, a su acompañante y a su teleaudiencia. Doctor, es así como estamos diciendo, usted es el abogado defensor que asiste de manera letrada a Matías Gallardo, el conductor de este vehículo que arrolló a estas personas. Su defendido continúa detenido. Efectivamente, y antes de entrar en este caso lamentable y luctuoso, pido disculpas a todas las familias de estas personas que fallecieron y les transmito mi condolencia. Yo soy profesional del derecho y auxiliar de justicia en ese sentido. Y bueno, por ello que los padres de estas, las personas detenidas, concurrieron a mi estudio y asumí la defensa. Y como toda persona tiene que ser juzgado a través de un juicio justo, me aboqué a la defensa técnica y en tal sentido estoy trabajando, operando en la defensa técnica ante la Fiscalía Penal Número 10, sacando a la doctora Irala. Y respecto al accidente, a la dinámica del accidente y de acuerdo a los elementos mudos que quedaron en el lugar teatro de suceso, estoy en condiciones de afirmar de que el punto de impacto, es decir, donde el punto donde toma contacto el automóvil que me he defendido, que manejaba mi defendido con la persona de esta fallecida y la otra que resultaron lesionadas, está plenamente sobre la cinta asfáltica, es decir, sobre la calzada. Y desde el punto de impacto a la posición final del auto hay aproximadamente 20 metros de distancia, que eso es materia de estudio para determinar la velocidad que imprimía el vehículo al momento previo de la colisión. Doctor, ¿en qué basa usted esta postura? ¿Los dichos de su cliente en distintas documentaciones que ya forman parte del expediente? Efectivamente, de las documentaciones que fueron recogidas en el lugar del hecho por el Gabinete Científico del Poder Judicial, donde se recogieron y tomaron fotografías del punto de impacto que está sobre la cinta asfáltica y eso hecha por tierra la versión que decían que los jóvenes estaban sobre la banquina o sentados sobre el cordón de la arteria. Efectivamente, estaban casi en la parte central de la calzada. Y después voy a volver sobre ese tema para describir otros detalles. Doctor, en este caso tenemos responsabilidad de tres partes. En principio, responsabilidad de la persona conducir a aprobarse técnicamente a partir de ahora si es correcto el grado de intoxicación alcohólica, porque teniendo en cuenta lo establecido por el Colegio de Bioquímicos de la provincia del Chaco, para hacer la prueba de alcoholemia debe estar matriculado en el colegio y ser persona matriculada para llevar a práctica y dar validez al grado de alcohol, es decir, a la prueba de alcoholemia. La otra parte, el factor de atribución también estaría ya en condiciones de afirmar las personas que fallecieron, las personas que estaban lesionadas junto a otras personas que estaban en el lugar, haciendo el famoso Aster que se denomina hoy en día, donde se juntan en la juventud a continuar festejando después de salir de los locales nocturnos o boliches de la localidad que terminó a las 5 y se trasladan a ese lugar a los fines de seguir divirtiéndose. Ese es el segundo. Y tercero es la responsabilidad que le corresponde al Estado Municipal, porque el Ejecutivo ha manifestado que en ese lugar se iban a hacer el Aster los jóvenes y que se divertían en el lugar. Y traigo a colación a este hecho luctuoso. Otro hecho que no fue luctuoso, pero también los jóvenes cubrieron toda la calzada y un vehículo ingresa y le choca a varias personas, produciéndole a varias lesiones y a una mujer produciéndole la fractura del fémur. Eso ocurrió pocos días antes. Es decir que si ya se registró un accidente en ese sentido, el Ejecutivo o el Estado mismo debería tomar las precauciones necesarias para evitar que jóvenes vayan a cubrir la calzada y a tratar de seguir divirtiéndose en una zona muy peligrosa, porque ahí está muy próximo a la Ruta 11, que es muy transitada. Sí, permítame regresar al primer punto que usted destacaba relacionado con la alcoholemia. El test de alcoholemia que se le realizó a su defendido a Matías Gallardo fue en el lugar de los hechos, luego se realizó algún otro test por parte de la justicia. El test de alcoholemia se hace, no, el test, no, o sea, había un informe médico, un informe médico que hace, ve el examen clínico, el mal médico, porque si no, te observa la cara y ahí lo establecen el mercado de alcoholización probable que tiene la persona examinada. Y eso no tiene ninguna validez ni asidero. He participado en varios casos donde a personas que tenían aliento alcohólico le han imputado contravención y el aliento alcohólico no constituye alcohólico, por lo tanto, por eso esa práctica, ese estudio es muy endeble. Es decir, no hubo un test propiamente dicho, sino que hubo el testimonio de personas que manifiestan que estaría con una ingesta alcohólica. No, no, no. Hicieron la prueba por policía caminera que tiene un sistema de soplado para establecer. Ese es un test, pero hay que ver si la persona que lo realizó está habilitado y toda esa historia para darle validez jurídica al test y alcohólico. Bien, queda claro entonces. Doctor, respecto de las cámaras de videovigilancia que existen allí en la zona, el padre de la persona fallecida nos informaba de que en la misma quedó registrado de que este vehículo llegó hasta determinado momento, retrocedió, habría hecho foco sobre la integridad de estas personas y que fue directamente a embestirlos, esto estamos hablando de aproximadamente 150, 200 metros antes. ¿Esto usted pudo verificar que sea así o no? Es totalmente falsa esa cuestión. La cámara que filmó a ese lugar no abarca el punto de impacto de este presente caso y por lo tanto yo le quiero manifestar de que el lugar donde venía transitando mi defendido es un camino alternativo de ingreso a la localidad un poco descampada. Ingresa en una curva y contracurva muy sinuosa, muy cerrada y al ingresar mi defendido acciona los frenos a los fines de evitar la colisión, pero no lo pude evitar en virtud de que toda una gran cantidad de jóvenes estaban parados sobre la cita asfáltica. Y continuando en su diversión, porque yo al día siguiente, no era la cita, fui, inclusive encontré varias botellas de cerveza consumidas, llenas, y en los medios de comunicación han publicado que hay una conservadora, una heladera que se utiliza para transportar bebida, para mantenerla fresca en el momento de consumir. Y justamente el vehículo lleva por delante esa conservadora y termina destruida. y sale publicada en los medios eso. Doctor, en este caso Matías Gallardo, su defendido, ¿circulaba dentro de los límites permitidos de velocidad? Yo tengo entendido que sí. ¿Por qué mantengo esta teoría? Porque él tuvo tiempo a observar, activar el mecanismo de freno del vehículo para evitar el accidente. El momento de observar y ordenar la reacción hay dos segundos. Y más, al producirse la reacción marcada en la cita asfáltica, tenemos siete metros de frenada previo. Con esto estamos demostrando que el joven no quiso colisionarle, y no estuvo alternativo porque la calzada estaba cubierta de personas paradas, con motocicleta, con heladera, todos reunidos en el sector. Doctor, ¿cómo está caratulada hoy en día la causa? La causa está caratulada, homicidio, culposo, agravado, en accidente de tránsito. ¿Usted está conforme con esta caratula? Sí, 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 otro. No, la carátula es indiferente porque hasta se puede modificar en el transcurso de la investigación. Yo como profesional soy auxiliar de justicia y vamos a tratar de construir la verdad real de los hechos. Y en ese sentido, la verdad real de los hechos, buscando, yo he solicitado varias medidas a la fiscalía, que tienden a clarificar la cuestión, tal es como pedir un adelanto de un informe pericial para establecer la velocidad, porque desde el punto de impacto a la posición final del vehículo, existen apenas 20 metros de distancia, y más, sumado a eso, a la etapa previa de frenado. Es decir que, yo también sostenía que al ingresar el vehículo, si entraba a gran velocidad, como todo el mundo está diciendo, al entrar en el camino de la curva esa muy sinudosa, el vehículo tendría que haber tumbado, o por lo menos desplazarse o salir de calzada, y en este caso no salió y se mantuvo en su carril y el conductor trató de evitar el accidente, accionando los frenos y esquivando un poquito. Y no lo pudo hacer más porque está todo cubierto de calzada la calzada. Y la afirmación que pudo haber al familiar de la víctima puede ser de que sea ya posterior al punto de impacto, porque la conozco bien, porque esa cámara ha tomado la afirmación del vehículo de la municipalidad de Margarita Belén, cuando se incrusta en esa área, se incrusta en una alcantarilla cayéndose en una santa. También es bueno detallar que en la medida que yo pedí a la fiscalía, como usted recién lo manifesté, solicité el examen de alcohol en sangre, ya sea tanto de las personas fallecidas, de las lesionadas, y si hay algunos testigos que se tomen las declaraciones testimoniales, porque va a ser muy importante el alcohol en sangre, ya sea en los lesionados o en las personas fallecidas. Doctor, la última consulta que le realizo, ¿ya se le ha tomado declaración de imputado a su cliente? Efectivamente, tomamos, ya prestó la declaración de imputado, haciendo el derecho de abstención, y yo como defensor técnico, haciendo mención de estos detalles. Hoy en la mañana fui entrevistado por muchísimos medios de comunicación, y siempre manteniendo mi postura y mi análisis respecto al hecho que no ocupa, efectivamente, le decía que estaba en condiciones de manifestar de que, aún estando sobrio mi conductor, mi defendido, el conductor del vehículo, probablemente... Se lo escucha muy bajo, doctor, me parece que le está ingresando una comunicación telefónica. Es un caso muy agudo, es decir que es muy probable que estando él sobrio, lo mismo se hubiera registrado el accidente, en virtud de que ellos fueron también como corresponsables al estar en un lugar no habilitado, porque nunca puede estar una persona sobre una cinta asfáltica donde circulan vehículos. Eso también es ponerse al peligro. Y bueno, lamentablemente... ¿Su cliente continuará detenido? Continuará detenido hasta que vamos probando todos estos extremos que estoy manifestando y de probarse, probablemente recuperar la libertad. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por este contacto con Noticiero 9. A su disposición, gracias a todos. Muy amable. Allí pasaba entonces la palabra del doctor Justo Mencía, es el abogado defensor de Matías Gallardo, el conductor de este vehículo que arrolló a tres personas y que les quitó la vida y que dejó muchos heridos que aún se encuentran internados en este accidente durante este fin de semana en Margarita Belén.